¡Suscríbete al canal! 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 Ay, necesito que me prometas que vas a cuidar de Daniela. Dionisio es un esposo maravilloso, pero no va a poder criar solo a nuestra hija, mamá. Por favor, sí, necesito que te hagas cargo tú de ella, que la hagas fuerte como tú. Mamá, prométemelo, por favor, prométemelo. Hola, amor. Hola. Voy a... a prepararte algo, hija. Tienes que comer, ¿sí? Gracias, mamá. Sí, pase. Cielo, ¿cómo te sientes? Muy bien. Estoy mucho mejor. Ay. Te amo, te amo, te amo. Yo también. ¡Oh! Ven, 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 ven. ¿Qué pasa, Daniela? Vamos. Yo aquí me espero. Ve con ellos. No, no me pongas esa cara. Sonreí un poquito, ¿sí? Alma, no quiero que mi mamá se muera. ¿Quién dice que tu mamá se va a morir? Mira, para eso dicen el papalote. ¿Cómo? Cuando lo elevemos al cielo, los angelitos se van a caer a subir a él para jugar. Y entonces nosotros lo vamos a bajar y se lo vamos a llevar a tu mamá para que la curen con la alamérica. Entonces, ¿vamos a atrapar, Ángeles? Sí, vamos. ¡Wow! Está volando demasiado alto. ¡Vengan, Ángeles! ¡Vengan! ¡Sí, vengan, Ángeles! ¡A cuerer a mi mamita, por favor! ¿Qué pasó con el lote que enviamos a Argentina? Lo rechazaron igual que a los otros. No están en los estándares de calidad que exigen. ¡Maldito sea! El día en que le abrí la puerta de mi negocio a José Luis. Él es el culpable de todo lo que nos está pasando, Orlando. ¿Qué pasó? Bueno. ¿De parte de quién? Un momento. Es él. ¿Con qué cara te atreves a llamar aquí, infeliz? Don Carlos, con la cara de que quien no debe nada no teme nada y por eso le estoy hablando, porque quiero que solucionemos las cosas. ¡Aquí no hay nada que aclarar, ladrón! Y si llamaras para devolver lo que te robaste, pero ni eso. A ver, don Carlos, yo no me he robado nada. Y justo, a ver, sería muy bueno que nos pudiéramos ver de frente y arreglar esto en persona. Tú y yo no tenemos nada de qué hablar, infeliz. Y escúchame muy bien lo que te voy a decir. Mantente alejado de mi empresa y de mi familia. No te mandé a la cárcel nada más porque tu mujer es sobrina de mi esposa. Pero si sigues fregando, no me voy a atentar el corazón, ¿entendiste? No, Carlos. Me colgó. Me colgó. Ya se le metió la idea en la cabeza de que tú eras el que andaba haciendo tranzas. No lo vas a sacar de ahí. No, pues que me lo compruebe. Que me enseñe una factura falsa o que algo que yo haya hecho con la joyería. No, al contrario. He dedicado todo mi esfuerzo. He sacrificado a mi familia por darle las joyas que necesitaba, por meterle dinero a su empresa. Y ahora esto. Y eso es lo que te queda. Tu talento y tiempo por delante. ¿De qué estás hablando? No me estás escuchando. Este tipo se está dedicando a crearme una fama de que estoy robando, de que trafico con las cosas. Tranquilízate, José Luis. Tú eres el mejor orfebre de México. Tú puedes encontrar trabajo donde se te pegue la gana. No puedo tranquilizarme. Porque tengo una deuda en mi casa. Porque tengo que pagarla. Y si no la pago, la voy a perder. Y voy a perder a mi familia, seguramente. Pues entonces ve con la policía. Diles que él es el tranza, no tú. Que te está usando como chivo expiatorio. Él es el jefe. Yo soy solamente un empleado. No puedo hacer eso. Y hay algo muy raro en todo esto. Porque don Carlos puede ser un tipo avaro. Puede ser un tipo que busca muchas cosas. Pero no es un delincuente. No es un delincuente. Y algo está pasando ahí. Pero debe de haber un culpable, ¿no? Si no es él y no eres tú, ¿entonces quién? Espero que el inútil ese de Dionisio por lo menos la convenza de que tome la sopa. Pues ojalá, señora. Porque si no come, mi niña Roxana no se va a componer. ¿Y qué va a pasar con Danielita si se tiene que quedar con el desobligado de su... ¿Y tú crees que yo dejaría a mi nieta en manos de Dionisio? Además, además mi hija no se va a morir. Roxana es una sobreviviente. Yo ya lo tengo todo arreglado y solo es cosa de invertir un poquito de dinero. En dos años vamos a ser multimillonarios. Dionisio, ¿me ayudas? Sí, claro. ¿Qué? ¿Qué? ¡Qué rico, mi amor! Gracias. Aprovecho, mi cielo. A ver. Te traje caldo de pollo con papas y zanahorias y nada de que no quiero comer, ¿eh? Ay, mamá. Dionisio tiene que salir al debe. Bueno, de hecho ya se me hizo tarde, ¿verdad? Porque tengo que estar a las tres en el consulado de Australia. Mira nomás qué internacional nos saliste. Bueno, pues las dejo. Mi amor, nos vemos mañana temprano. Espero que sigas mejor. Mucha suerte, mi amor. Gracias. Eh, doña Josefina, con permiso. Gracias. Eso me gusta de tu marido, hija. No se anda con pequeñeces en sus sueños guajiros. Ahora, Australia. Ya bájalo, Roberto, bájalo. Está muy atorado. Jálalo. No, ya lo tengo. ¡Ah! ¡Ahí está! ¡Los Ángeles! ¡Ahí está! ¡Wow! ¡Sí lo bajaste! ¿Y los Ángeles no están? Es que no se ven, son invisibles. Pues como no se ven, pues hay que tener cuidado. No los vayamos a lastimar. Voy a llevárselos a mi mamita para que se cuide prontito, prontito. Yo te acompaño. Le dices a tu mamá que yo lo bajé, ¿eh? Gracias, Roberto. Papá, ¿qué está pasando? ¿Cómo que ya no vamos a poder vivir aquí en nuestra casa? A ver, a ver, a ver, a ver. Y sí, nos vamos a tener que ir a la casa, vas a tener que dejar la escuela en la que estás, y vamos a vivir de una forma más modesta y está bien. ¿Te peleaste con el tío Carlos? ¿Por qué ya no trabajas con él? ¿Ya no son amigos? ¿Cómo es que eres tan inteligente y no se te puede ocultar nada? Sí, así fue. Bueno, pues si te peleaste con él, yo puedo hablar con Daniela y que le diga que se te perdona y así ya. No tiene nada que perdonarme. Eso es bueno que lo sepas tú. Y vamos a tratar de que este día no se nos olvide nunca. Cierra los ojos. Cierra los ojos. Abre la boca. Abre la boca. Saca la lengua. Cierra la boca. Abre. Abre. No, abre los ojos, ya. Ay, papá, está bien bonita aquí. Es una pieza que hice especialmente para ti. ¿Y? Bueno, lo más lindo es que quiero que sepas que siempre tu mamá va a estar contigo y yo voy a estar contigo y que vamos a estar los tres juntos para luchar contra todo. no sabes. No sabes. Es tu día, ponte. Llévala siempre contigo. Perdóname, hija. No, José Luis. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? La militariedad no puede. Quédate aquí. Quédate aquí. No, papá. Papá, yo te acompaño. No, papá. No, el licenciado, el licenciado, por favor. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Espérame, espérame, espérame. Continúe. ¿Qué pasa? Amigo, mejor tranquilízase. Estoy tranquilo. Esta es una orden de desalojo. ¿Qué? Es emitida por un juez. No, a ver, yo sé que existe esa orden, nada más que el plazo vence en dos días. El juez dice lo contrario, señor. Lo siento mucho. Continúen. No, no, no. Por favor, mi amor. Mi amor, mi amor. Se los obligó. Por favor, por favor. Por favor. No, no. Mamá. ¿A dónde vas? ¿Por qué te llevas mi cosa? Pienso, Josefina, pero ya no hay nada más que podamos hacer. ¿Cuánto tiempo? Días. Un mes cuando mucho. En verdad, me lamento. Tía, tía, por favor, ayúdanos. Ophelia, ¿qué pasa? No se están desalojando, tía. ¿Qué tienes? ¿Qué te pasa? Tía, por favor, ayúdanos. Don Carlos, eso es lo único que nos puede ayudar, tía. Por favor, te lo suplico. No, quédate aquí a eso. Ophelia, ya déjame. Este no es un buen momento. Susana se está muriendo. Vete, por favor. No, tía, pero nos están desalojando ahorita. Por favor, por favor, por favor. ¡Espérate! No tiene nada que hacer aquí. ¡Espérate! José Luis López, Nada, tía, te lo juro. No, párate. Por favor. ¡Párate. No, vaya. Por favor. Ophelia, ya avanza, avanza. ¿Qué demonios hace esta gente aquí en mi casa? Ay, Carlos, Carlos. Mi amor. 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 Hola, princesa. No me dejaban entrar, porque estás enferma, pero mira lo que te trae. Es un regalo muy hermoso, mi amor. ¿Sabes? Siempre me han gustado mucho los papalotes. Pero este es especial. Trae unos angelitos que bajé del cielo para que me me acuerde. Muchas gracias, pequeña. No fui claro cuando hablamos hoy, José Luis. Por favor, Carlos. Pero, pero José Luis. Ya, ya, ya. Venga, Por favor, don Carlos, se lo suplico. Mi marido es incapaz de hacer cualquier... ¿Incapaz de qué? Se lo suplico. Tu marido es un ladrón. No. No, si me gustó el desrecusado de la mendigar después de haber puesto mi empresa al borde de la quiebra. Nosotros no estamos mendigando nada. Y usted lo sabe. Y su conciencia también lo sabe. Ay, amor. Y usted sabe que el dinero que tiene ha sido por mi trabajo, por todo lo que he desarrollado yo. Y usted, algo hizo ahora. No sé qué. Algún tipo de fraude o algo. Y me puede ocultar. No. ¡Lárguense de aquí! Carlos, por favor, ya basta. Ya basta. Claro que basta. No, por favor, no somos familia. ¡Se lo supo! ¡Se lo supo! ¡Se lo supo! ¡Se lo supo! ¡Se lo supo de no haberte mandado a la cárcel! ¡Pues hágalo! ¡Hágalo! ¡Hágalo! ¡Mándeme! ¡Demuéstame una cosa! ¡Una! ¡Mándame! ¡Cuidado! 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 ¿Cómo puede hacer esto? ¿Sabes que lo que estás haciendo es una mentira? ¿Cómo enfrente de mi familia? ¿Por qué estás haciéndonos esto? Vente de aquí, infeliz. No te hagas por aquí nunca más en tu miserable vida. Y que te quede bien claro que para nosotros estás muerto. ¡No! 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 ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Por favor, te lo supo! ¿Qué pasa, hija? ¡Ya, ya! ¡Por favor, ya! ¡Ya! ¡Por favor, Dios! ¡Por favor, cállalo! ¡Con la falta! ¡Con la falta! ¡Váyanse! ¡Váyanse de aquí! ¡No quiero volver a caer cerca de mi familia, maldito sinvergüenza! ¡Ya, Oferia! ¡Vámonos, chica! ¡Vámonos! ¡Papá! ¡Papá! ¡Por favor! ¡Alma! ¡Vámonos ya! ¡Ya ven! ¡Alma! ¡Alma, estás bien! ¿Te lastimaste? ¡Esto! ¡Y no me están haciendo! ¡Lo van a pagar, cuñado! ¡Lo van a pagar! ¡Esto me encargo yo! ¡Lo van a pagar! ¡No me encargo yo! ¡Puérdame! ¡Madre, por favor! ¡No, Dios mío! ¡No, Dios mío! Perdón, corazón, en estado de caso... Don Carlos no tiene que pedir para morir a nosotros. Lo único que estoy queriendo es que mostremos un poquito de dignidad. ¡Ay, dignidad, por Dios! ¿De qué nos sirve tu dignidad? ¡Ay, él no va a dar de comer a tu hija! ¡Deja, te estoy hablando! ¡De nuestra hija! ¡De no humillarnos! Por favor, corazón, nunca te humilles con nadie. ¡Nunca! ¡Nunca te humilles! ¡Nuncas personas que no lo único que hacen! ¡Unas personas! ¡Esas personas son nuestra familia! ¡Josephine, es mi tía! ¿A quién más voy a recurrir si no es a ellos? ¡A nadie ya! ¡A nadie! ¡A nadie! ¡Ya! ¡No van a ser su familia! ¡Ya! ¡Jamás van a ser su familia! ¡Unas personas que te hacen un mundo por tener un negocio! ¡No van a tener nada! ¡No van a tener hijos! ¡No van a tener nada! ¡Ofelia estaba desesperada, Carlos! ¡No escuchaste que los están desalojando! ¡Me estás culpando a mí! ¡José Luis es el causante de su desgracia! ¡Yo no tengo nada que verlo! ¡Antes decías que José Luis era un genio de la orfebrería! ¡Lo es! ¡Lo es! ¡Pero en algún momento se perdió! ¡Y le ganó la ambición! ¡Qué sé yo! ¡Mamita, por favor, no te mueras! ¡No te mueras, mamita! ¡Por favor, mamita! ¡Mamita, por favor, no te mueras! ¡Por favor, mamita! ¡Daniela, ¿qué pasa? ¡Mamita, por favor, mamita! ¡Verdad que mi mamita no se fue al cielo con los añositos! ¡Mamita, por favor, no te mueras! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡No, mamita, por favor, no te mueras! ¡Mamita, por favor, mamita, no te mueras! ¡Mamita, por favor, no te mueras! ¡Vamos! ¡Vamos! El Señor es nuestro pastor. Bondad y amor me acompañarán todos los días de mi vida. Y habitaré en la casa del Señor un sinfín de días. ¡Amén! ¡No! ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué se tuvieron que morir, gallo? ¿Por qué? ¿Por qué, papá? ¿Por qué se tuvieron que... ¡No, suéltame! ¡Papá, totalmente! ¡Papá! ¡No, por qué... Mira. Mira, mamita. Todos allá, diste muy tristes por el entierro de doña Roxana. No es porque era una señora rica y de alcurnia. En cambio, tus papás, que eran re buena gente, nadie los pela. Pero tú no te sientas sola, mija. Porque yo estoy aquí contigo. Yo sí siento tu dolor. Ellos tuvieron la culpa de que se murieran mis papás, ¿verdad? Sí. Ellos tuvieron la culpa de que se murieran. Ellos son culpables de eso y de muchas cosas más. Debes saber que todo lo que tiene esa gente... ...debería ser tuyo y no de ellos. Claro. Claro, entonces tienen la culpa de que mi mamá... ...mi mamá no nos ayudara. ¡Por eso se murieron, Gallo! ¿Por qué? Ahí viene el padre, calladita. Ahí viene el padre. Alma, hija. Alma. Tuve que rezar por el alma de Roxana. Gracias por cuidarla, Gallo. ¿A ver qué, padre? Ya nos tenemos que ir, pequeña. No me quiero ir, padre. Por favor, no me quiero ir. Por favor, no me lleve, Gallo. ¿A dónde se la lleva el padre? A un lugar donde la van a tratar muy bien. No te preocupes por ella. No es cierto, padre. Me van a llevar a un lugar horrible... ...donde meten a los niños huérfanos. Te prometo que cuando yo sea grande... ...voy a ir, te voy a sacar de esa casa... ...y me voy a casar contigo. Te voy a extrañar, Gallo. También no. No se te olvide que te quiero mucho hoy. Sí. Voy a regresar de los instrumentos. No, 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 no. No, 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 no. Voy a regresar muy pronto. Vamos a ir a jugar con los koalas y con los canguros. No me dejes, papito. No quiero que te vayas. No quiero que te vayas. Adiós, abuelos. Adiós, abuelos. No, 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 no. Adiós. No quiero que te vayas. 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 Sola, abandonada. Finalmente, este lugar también era su hogar. Me siento tan culpable de haberla dejado desamparada durante tanto tiempo que... Quiero traerla a vivir con nosotros. Ah, me da mucho gusto oírlo. Pero me inquieta lo que piense tu marido al respecto. Nunca ha sido muy tolerante que digamos. Ay, padre, mi marido ya no es ni la sombra de lo que fue. La tristeza por la muerte de nuestra hija y la enfermedad lo están consumiendo. Tanto dolor lo ha hecho reflexionar sobre sus errores. Y él también quiere que traigamos alma. ¡Ayúdenme! ¡Me pican! ¡Quítanme las! ¡Ayúdenme! ¡Ayúdenme! ¡Me pican! ¡Me pican! ¡Me pican! ¡Ayúdenme! ¡Ayúdenme! Bienvenida a tu nueva casa, hija. Estoy segura de que Daniela se va a poner feliz cuando te vea. Muy pronto veremos a las dos correteando por toda la casa. Como antes. Ay, tienes que estar cansada del camino, ¿verdad? Felicitas, acompáñala a su cuarto. Que ella y Daniela se preparen porque vamos a ir al cementerio a llevar flores. a la tumba de los papás de Alma y de la mamá de Daniela. Hoy es el primer aniversario de su muerte. ¿Ah? Sí, vamos. Vente. Vente, yo te ayudo. Bebé, no sé, cómo triste, cómo ausente. Todos tenemos una forma distinta de sentir y de expresar el dolor. Esta niña reaccionó con una especie de bloqueo emocional. Ah. Ojalá logres superar los duros golpes que le ha dado a la vida. El amor todo lo puede, Josefina. Dios, nuestro Señor, ama a los niños. Y Alma crecerá en esta casa rodeada de amor. Sí. Sabes, siento paz en mi conciencia, padre. Teniéndola aquí para poder cuidarla y protegerla. Aquí vas a guardar tus blusas. Aquí tus calcetines. Ahí está el clóset. ¿Sabes? Yo te voy a dar un consejo. Tienes que portarte muy bien. Porque tu tía Josefina fue muy generosa en recibirte en su casa. Así que mira, si te portas bien, vas a ser muy feliz. Voy a ver si Daniela ya está lista. Voy a ver si Daniela ya está lista. Voy a ver si Daniela ya está lista. Voy a ver si Daniela ya está listado. ¡Cállados! ¿Qué es que se ha perdido? ¿Señor? ¡Esta secretura del demonio la vas a matar! Señor, ¿qué está pasando aquí, Felicitas? ¿Qué es ese escándalo? Señora, imagínese, esa niña casi mata al señor. ¡No, no es cierto! ¡Fue una accidente! ¡Le juro que no fue mi culpa! ¡Fue una accidente! ¡Por favor, tú me corras de su casa! ¡No, no, no! Tranquila, ya. ¡Ya, ya, ya! Tranquila, sufrenme. ¡Fue una accidente! ¡Felicitas! Solo a ti se te ocurre culpar de algo tan grave a esa pobre niña. No, no, ya. Ya, 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 mi amor, ya. ¡No, no, no! Ya pasó, ya pasó. Ay, mi amor. Gracias, abuelita. Me extraño mucho a mi mamá. Ya no llores, hermosa. Se acabaron las lágrimas. Desde hoy te voy a cuidar yo para siempre. ¿Me prometes que nunca te vas a volver a ir? ¿Me prometes que siempre vamos a estar juntas? Te lo prometo. Este es nuestro juramento de hermanas. Vamos a estar juntas siempre. Ay, me encanta. Ay, me encanta. Cuéntate cómo hueles. Hueles loco. Loco. Muy loco. Ay. Espera un segundo, ¿sí? Hola, Dani, ¿cómo estás? Ay, preocupada. ¿Preocupada? ¿Por qué? Es que no sé si después de verme con el vestido que me eligió la abuela para esta noche os voy a dejar de gustarte. Mi amor, claro que no. ¿Cómo crees? Te puedes poner lo que sé y te vas a ver bien. No te preocupes por eso, ¿sí? Eres una aduladora, Armando. Pero me tranquilizas. Sabes que te amo, ¿verdad? Claro que sí. Sí, yo también te amo. Bueno, te doy la noche porque todavía tengo muchas cosas que hacer. Bye. Están preciosas. Pero yo estaba pensando en una más clásica que vaya más con el vestido que va a lucir mi nieta. Ah, pues yo creo que esta es parte de la nueva colección de Alma. Ay, es bellísima. Mi sobrina es una verdadera artista. Pero... Daniela y Alma me han traído tantas satisfacciones. Estamos enviando la colección completa a España. Pero vamos a tener que hacer algunos ajustes a los precios. No podemos seguir manteniendo la última oferta con la nueva alza de la plata. De hecho, yo quería consultar con Daniela hasta dónde podemos subir el precio. Pues a Daniela no me la distraigas con eso ahora, Orlando. Déjala que se dedique de lleno a organizar su boda. Puedes verlo con Alma. Ella está al tanto de todo. Bueno, pero... Daniela siempre se ha ocupado de los precios. Pues eso va a cambiar de ahora en adelante. Con la boda, Daniela ya no va a poder seguir dirigiendo la empresa. Yo he decidido que voy a nombrar a Alma la nueva directora. Pues yo no creo que a la niña Daniela le guste mucho la idea. ¿A Daniela? ¿O a ti? Felicitas. No, bueno, pues... Usted sabe muy bien lo que yo pienso de Alma, señora, pero... Si a usted le parece buena idea que la señorita tenga un puesto de tanta responsabilidad, usted sabrá. Claro que lo sé. Mi sobrina ha trabajado mucho por la empresa familiar y lo natural es que la dirija ahora que mi nieta no podrá hacerlo. Alma es una mujer estupenda, Felicitas. Es hora de que lo reconozcas. ¿Cómo le va, futura señora de Alba? Alma. Alma, por favor, ven. Es que el vestido que me eligió la abuela es un desastre. Tú tranquila, mi Dani. No debe ser para tanto. ¿Qué, no? No, lo tienes que ver. Parece que lo diseñaron para la fiesta de compromiso de Sara García. Parece que traigo puesto un costal. Por favor, necesito que me ayudes. ¿Dónde estás? Qué graciosa eres. Voy rumbo a la entrega de donativos para el hospital, pero en cuanto salga voy a ayudarte. No te tardes, no te tardes, porfa, ¿sí? Tranquila. Deja que yo me encargué y verás que vas a ser la prometida más guapa de todo el mundo. Eres lo máximo, Alma. Yo no sé qué haría sin ti. Es un orgullo para mí entregar este cheque que generosamente nuestra benefactora ha donado para los niños con cáncer de este hospital. Demos un fuerte aplauso a la señorita Alma Hernández Quijano, quien ha hecho posible este sueño. Gracias, gracias. Yo no soy más que un medio que atravesa el cual mucha gente sensible de nuestra ciudad ha querido dar su aporte a nuestro querido hospital. Es un granito de arena apenas, pero estamos seguros que va a ser un alivio para muchas familias. Ay, qué emoción. Gracias. Quiero agradecer la oportunidad de permitirme hacer un poquito por ustedes. Le dices a tus amiguitos que les deseo de corazón que salgan pronto, ¿sí? Un besito. Una foto con la señorita Alma, por favor, don Margarito. Gallo. Dígame Gallo. El Gallo Maldonado. De verdad, yo no entiendo. No entiendo por qué todo lo que tiene que ver con Alma te amarga la vida. Tengo mis razones, hija. A ver, ¿cuál es? ¿Qué te ha hecho? Mamá, un día la señora Josefina se va a hartar de tus groserías con ella. ¿No te das cuenta que la quiere como una hija más? Porque no se sabe la clase de bichita que es. ¿No se ha dado cuenta de que es un lobo disfrazado de oveja? Ay, mamá, claro que no. Y un día todos me van a dar la razón. Lo único que espero es que ese día no sea demasiado tarde. Ojalá me equivoque, hija. Pero estoy segura de que Alma va a traer a esta familia tanta desgracia, aún más de la que trajo su padre. Estoy segura. Uy, tienes toda la razón. Es patéticamente espantoso. Pensé que no llegabas. ¿Cuándo te he fallado, hermanita bella? Sorpresa. ¿Qué te parece? Alma, es precioso. Guau. Va a resaltar muchísimo la gargantilla que me regaló la abuela. Mira, es hermosa. Ay, sí, bellísima. Ay, está hermosa. Tienes un gusto impecable. Eres muy talentosa, Alma. Oye, ¿no crees que se enoje la abuela si no uso este vestido? Primero, gracias por lo de talentosa. Y por el vestido, no te preocupes. Yo veo que lo invento para contentarla. Ahorita lo único que importa es que tú seas feliz. Ay, no sabes cuánto te quiero, hermanita. Y yo a ti. Sí, pero más vale que nos apuremos. Apenas tenemos tiempo para quedar hermosas para el gran evento. Ven para quitarte eso tan feo, tan espantoso, tan de lo último que va a hacer. Bienvenidos. Bienvenidos. Oye, amor, ¿nuestro hijo dónde estará? ¿Me dijiste que no apareció en todo el día? Por favor, ahorita no. Hola. Buenas, hola. ¿Cómo están? Bienvenidos. Gracias. Diviértanse mucho, ¿eh? Mira la hora que es y no aparece. ¿Qué pasa con Armando? Bueno, ya sabes, está adicto al trabajo. No tiene noción del tiempo. Tú tranquilo, va a aparecer. Por favor. Adicto al trabajo, mi amor. Hoy es el día de su compromiso. Mira, solamente te voy a decir una cosa. No voy a permitir que eche a perder su unión con Daniela. Buenas noches. Buenas. No voy a permitir que arruine mis planes de unir nuestras fortunas. Yo solamente te aviso, mi amor. Tranquilo, te están oyendo. Sonríe, pásatela bien, si no vamos a terminar arruinándola aquí. Sí, sí. ¿Sí? Eso, así. Yo estoy contento todo. No creo que o no. No, no creo que o no. ¿Qué? ¿Lo que era todo? Te juro que, te juro que... ¿Lo que era todo? ¿Lo que era todo? ¡Todo, todo! ¡Te dije todo! ¡Ay, ay, ay! ¿Qué pasó, maestro? ¿Por qué no te metes con uno de tu tamaño? ¿Qué? ¿Uno como tú, por ejemplo? Pues, por ejemplo, ¿cómo ves? ¿Estás bien, chamaco? ¡Ay, ay! ¡Ya, tranquilo! ¡Acoge tu dinero, muchacho! ¡Tranquilo! Este no te va a molestar más. ¡Sí! ¡Ay, no! ¡Ya, ya, ya! Ándate con cuidado, mendigo chilango. Si no quieres que se te aparezca el diablo. ¿Por qué te quería quitar tu dinero a ese tipo? ¿Trabajas para él o qué? No, no, no. Gracias por el paro, ¿eh? Pero mira, yo... Yo soy un guía de turistas aquí de la Legión. Me gano mi dinero, honestamente, patrón. Lo que pasa es que este tipo de Jején siempre me quiere agandallar toda mi lana. Pero no, no, yo trabajo por la buena, de verdad. Y, oiga, gracias, gracias por intervenir. Cualquier cosa que necesite, yo soy valiente. Valiente Mendoza. Mucho gusto, valiente. Roberto Montiagudo. Que lindo te gustó. Alma, ¿cómo estás? Bien. Qué hermosa. Qué lejos. Gracias. Con permacito. Buenas noches. Alma, perdóname. Buenas noches. Ay, tía. Perdón. Yo fui la culpable de lo que le pasó al vestido tan bonito que le regalaste a Dani. Es que me estaba retocando las uñas y de repente se derramó el barniz sobre el vestido. Claro. Yo me creí el cuento, ¿verdad? Como si no las conociera. Ah, no, no, tía, no te enojes. ¿A poco Dani no se ve bellísima con su vestido? Pues sí. La verdad es que ustedes saben más de moda que yo, ¿no? Y la gargantilla también se ve preciosa. Ay, bueno. Voy a platicar con tus futuros suegras. Pásen, tía, abuelo. Pasen, pasen. Ay, la libramos. Dani, tranquilízate. Armando no debe tardar en llegar. ¿Y si ya se arrepintió, Alma? Ah, ahora más no se podrá arrepentir de la carrera que estudió. Del coche que se acaba de comprar. De lo que quieras. Pero nunca de comprometerse contigo. Te atora, eres su reina. ¿Sí? Sí, ¿verdad? Pero qué nervios, Dani. Ay, joven. Al nervio. Ustedes son como esos cuentos de las parejas de hadas, querida. Marcados por el destino para estar juntos por los siglos de los siglos. Amén. Salud por eso. Por lo que sea, yo también quiero brindar con las mujeres más guapas que he visto en mi vida. ¡Llegaste! ¡Claro! Qué linda sorpresa, Roberto. Después de que te llamamos para invitarte, Armando me dijo que quizá no podías. Pero, ¿cómo iba a faltar a un evento tan memorable, guapa? Ay. Alma, ¿no te acuerdas de Roberto? Roberto, vivía aquí cuando éramos unos escuincles. Nos la pasábamos juntos. Alma Hernández. ¿Sí? Eh, Roberto, eh, Roberto. No puede ser que no me reconozcas. Yo te reconocí de inmediato. Ay, perdón, pero... Ay, Alma, no te hagas. Fue el primer hombre que te robó el corazón a los nueve años. Bueno, al parecer a esa edad no era yo tan contundente rompiendo corazones. Ay, Roberto. Llegó el novio. ¡Mi amor! Hola, mi amor. El novio llegando tarde. ¿Cómo estás, compañero? ¿Bien? Y tú, déjame verte, mi amor. ¡Guau! Estás preciosa. Y tú, Alma, estás a quitar al aliento también. Eso mismo les estaba diciendo yo, que están para provocar infartos. Ay, qué par de aduladores. Roberto, vamos a que saludes a la abuela. Le va a encantar verte. ¿A la abuela? Sí, vamos. Vaya, vaya. Me la cuida, ¿eh? Permiso. ¡Hola! Alma, estoy metido en un problema grandísimo. Mi papá me va a matar. Y Daniela va a ayudarle. No es gracioso lo que te voy a decir. ¿Eh? No es gracioso lo que te voy a decir. Te veo muy nervioso. ¿Qué te pasa? Es que perdí el anillo. Es que perdí el anillo. A ver si así aprendes a ser más cuidadoso con las joyas de la familia. Querido. ¿Dónde la encontraste? Eso es lo de menos, ¿no crees? Sí, tienes razón. Me salvaste la vida. Gracias. Y a Daniela la salve de sufrir una decepción enorme. Oye, ¿te veo en mi departamento después de la fiesta? No, por supuesto que no. ¿Mañana entonces? Armando entiende que las cosas han cambiado. Bueno, pero... Yo no voy a renunciar a ti. Ni yo a ti. Pero ahora tenemos que ser mucho más cuidadosos. Ni tú ni yo queremos que Daniela salga lastimada. O sí. Eras apenas un niño la última vez que te vi. No sabía que seguías conservando la amistad con Armando. Sí, así es, señora. Dejamos de vernos varios años, pero nos volvimos a encontrar en la universidad. Y desde entonces somos los mejores amigos. Roberto es asesor financiero, abuela. ¿Va a trabajar en la oficina de don Joaquín? Bueno, todavía no es seguro, pero le vamos a hacer la lucha. Pues mucha suerte, muchacha. Muchas gracias. Siga sentada, por favor, señora. Sí, gracias. Con permiso, abuela. Con permiso. Sí, pa. Parece que te dejaron gratamente impresionada. Como nunca en la vida. Yo no entiendo, ¿eh, mami? ¿No se supone que adoras a Daniela? Mira, por mucho cariño que le tenga, no me olvido el lugar que ocupo en esta casa. Soy parte del personal de servicio. Nosotras no nos codeamos con la gente de sociedad. Eso deberías entenderlo también. ¿Y ya vas a empezar otra vez? ¿Tú sabes lo que pienso de que te sientas como la niña Daniela o como Alma? Hija, aunque hayan crecido juntas, no son iguales. ¿Y por eso no tengo derecho a divertirme, mamá? Mira, lo que no quiero es que confundas las cosas. No quieres volar demasiado alto. Te puedes estrellar, hija. ¿Sabes qué, mami? Si necesitas algo, márcame en el celular, ¿sí? Si tuviste que ver con la organización de la fiesta, te felicito. Todo mundo está feliz. Sí. Sobre todo Daniela, y eso es lo que más me importa. Brindemos por la felicidad de Daniela, entonces. Por la felicidad de Daniela y por esta maravillosa noche que para mí sería perfecta si te hubieras acordado de mí. Tenía mucha ilusión de volver a verte después de tantos años. Ay, perdóname por ser tan desmemoriada. Debo de confesarte que más que la ilusión perdida, me duele mi orgullo que no recuerdes ese beso que fue tan importante para mí. Me dejaste perdidamente enamorado en mis desvalidos diez años. Ay, 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 yo te besé. La verdad no lo recuerdo. Pues te aseguro que sí lo hiciste. Para mí fue el mejor momento de mi vida. Perdón, pero no te creo. Un hombre como tú debe haber sepultado esa travesura infantil. Debajo de toneladas de historias de amor que habrás tenido desde entonces. No, no tantas como supones. De ninguna tan importante como aquella. ¿Tan importante? ¿Un inocente beso infantil? Dicen que el primer amor es el que nos marca por el resto de la vida. Ahora que vuelvo a encontrarte veo la hermosísima mujer en la que te has convertido. Me doy cuenta de cuánta razón tuve de enamorarme así de ti. Ay, qué barbaridad. Ustedes los hombres son increíbles. Son capaces de inventar lo que sea con tal de hacernos caer rendidas a sus redes. No, 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 te lo juro que... ¿Y ahora qué pasa? ¿No vas a contestar? No, 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 que llame luego. Ah, claro. De seguro es una de tus enamoradas. A la que no quieres contestarle para no ponerte en evidencia, ¿verdad? No te equivocas, es simplemente mi socio. Es más, te lo voy a pasar para que veas que no miento. ¿Qué pasó, Abel? Vaya, pensé que no me ibas a responder. Pues no debía ser, lo fuiste bastante inoportuno. Me interrumpiste un encuentro con el cielo. Una revelación casi mística. Estoy platicando con la mujer más hermosa que he visto en mi vida. No, bueno, y con lo exigente que eres con las mujeres, ha de ser como una diosa griega, ¿no? Oye, ¿pudiste adelantarlo con don Joaquín de Alba para lo de la asesoría? Sí, 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 ya tengo cita para verlo mañana en su oficina. Pero esta noche solamente quiero celebrar el compromiso de mi amigo Armando y pasármela bien. Bueno, diviértete y mañana me llamas para saber qué pasó con la junta, ¿sí? Suerte con tu diosa griega. Hola, hijo, ¿cómo estás? Bien, ¿tú? Bien, ¿con quién hablabas? Con Roberto, es que quería ver cómo le había ido en la fiesta de compromiso de un amigo tuyo, Armando de Alba. Allá en Taxco. ¿Tú me cambié? Sí, algo. Sabes, es que mamá es hijo de un empresario que tiene mucho dinero al que queremos asesorar. Ajá. Bueno, como si no fuera suficiente, se va a casar con una de las chavas más ricas del estado. La dueña de las joyerías de La Vega. ¿Estás bien, mamá? Ay, sí, es que se me entonó la mano este. ¿Por qué no te llevas las cosas a la cocina para que preparamos la cena? Sí. Está bien. Sí, voy a aguardar la verana cena. Ok. Pero mira nada más que re chula estás, mija. Si yo fuera el novio, te pediría la mano a ti. No digas eso, tío. Mi prima es bellísima. Y la pareja perfecta para Armando. No, 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 no. A otro perro con ese hueso. Para mí tú estás más guapa. Y tienes más admiradores. Con los donativos que entregaste a mí al hospital, seguro ya te echaste a la bolsa los poquitos que te faltaban. ¿Eso qué en qué? No me gusta que Alma se relacione con ese hombre. Nunca me he dado buena espina. Hizo fortuna de la noche a la mañana. Y está donde está, gracias no sé a qué artesano. Discúlpame, Josefina, si lo haya invitado, pero tú sabes que mis negocios me obligan a llevar buenas relaciones con las autoridades. Yo creo que Alma vive una situación similar a la tuya. Ella también necesita tener una buena relación con las autoridades para que apoyen sus obras de beneficencia. Ay, padre. Sí, pero la verdad es que es demasiada familiaridad. La verdad. Fue el mejor amigo y ayudante de José Luis, el padre de Alma. Hay un fuerte lazo entre ellos, muy a mi pasar. Necesito hablar contigo sobre el siguiente paso que vamos a dar. Pero, obviamente, no es el momento. No, cuéntame, cuéntame. No me desguesen las cosas. Mañana voy a tu oficina y te pongo al tanto de todo. Lo único que puedo decirte es que estoy a un paso de conseguir lo que quiero. El amor toca mi puerta y no me encuentro y no me imagino vivir sin amor.